En Michoacán mejoramos las condiciones para estudiar con Mi Nueva Aula y en las regiones que se mantuvieron cooptadas, hemos reestructurado el tejido social a través de comunidad y modelo. Además, acercamos los servicios médicos a quienes más lo necesitan, con Médico en tu Casa y con Sia Alimenta, brindamos apoyo a nuestros adultos mayores. 2016, un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Con profesionalismo y entrega se fortalece la Policía Municipal de Morelia para atender y cuidar a los ciudadanos. Ahora contamos con una policía más capacitada y cercana. Sumamos una nueva generación de elementos totalmente certificados y comprometidos. Policía Municipal de Morelia. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Lunes 2 de octubre del 2017. México está de pie, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, saldo blanco durante el desfile del 30 de septiembre. Al congelar las plazas, la Secretaría de Educación en el Estado ahorró este año 300 millones de pesos. Prorroga el SUEUM. Estallamiento de huelga para el 19 de octubre próximo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted este lunes, inicio de semana y bueno, pues también inicio de mes laboralmente hablando. Y bueno, este fin de semana fue un día grande para Morelia y este sábado estuvo en esta capital michoacana el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, quien fungió como orador oficial del 252 aniversario del natalicio de don José María Morelos. Ahí el secretario de Gobernación aseguró que México está de pie. Ahí estuvo nuestra compañera Jessica Aguirre y nos trae el detalle. Con un exhorto a México es una gran nación, México está de pie. Es como el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chón encabezó y fungió como orador oficial de la ceremonia del 252 aniversario del natalicio de José María Morelos. En su discurso reconoció que Michoacán es una tierra que ha demostrado de lo que es capaz, además de que es una tierra llena de valor para la historia y el futuro del país. Asimismo recordó lo realizado por el siervo de la nación, quien siempre vio por el interés nacional por encima del personal. Asimismo recordó a todos los héroes que dieron patria tras luchar contra 300 años del pasado colonial, en donde José María Morelos con su participación en la lucha hizo pasar de un México de privilegios a uno de igualdad, de un México dividido a tener un proyecto compartido entre todos. Señaló además que si hoy se tiene libertad y soberanía nacional, es gracias a hombres y mujeres que como Morelos impulsaron las transformaciones para que este país fuera libre y que las leyes moderaran la opulencia e indigencia. Fue así como su obra y pensamiento adquirieron dimensión universal. De buena manera indicó que así como Morelos y los demás héroes independentistas enfrentaron las grandes resistencias y los retos de las dificultades políticas, actualmente se tienen que realizar acciones basadas en principios que honran con hechos los compromisos que se adquieren y que no se tiene que caer en el protagonismo, ya que refirió Osorio Chong, la política se trata de sumar y no dividir, además de que se trata de escuchar a la sociedad y alientar a la participación de la misma. Señaló que en septiembre de 1765, México vio nacer a un hombre que nos dio la viabilidad y que en septiembre de 2017 México está de pie, ha aprendido de su historia y está trabajando para cambiarla. Prueba de ello es la fuerte respuesta de los mexicanos a pesar de los días de huella profunda que han dejado los sismos de fechas pasadas. Por último, Miguel Ángel Osorio Chong cerró su participación con la frase que ha distinguido al país en las últimas semanas. Fuerza México. Jessica Aguirre, respuesta. Y posterior al evento, bueno, pues se realizó el tradicional desfile conmemorativo del 30 de septiembre. El detalle lo tenemos con nuestra compañera Tere de la Torre. El sábado pasado, desde temprana hora, la ciudad se movilizó para conmemorar un aniversario más del nacimiento del siervo de la nación, el 252, y por quien Morelia lleva su nombre. Pero este 30 de septiembre pasado fue especial porque en esta ocasión el desfile se engalanó con la presencia de los héroes anónimos michoacanos, rescatistas, brigadistas y ciudadanía voluntaria que participó en las acciones de rescate, salvamento y remoción de escombros en los sismos recientes del 7 y 19 de septiembre, quienes se llevaron en todos los sentidos aplausos de los presentes a su paso por la avenida Madero. Portando una enorme bandera de México en sus hombros, en el momento solemne avanzaron juntos elementos de la Marina, Ejército, Protección Civil, Policía y Bomberos. Tras de ellos venía el grupo de rescatistas ataviados en Oberol Naranja y portando sus cascos, que dieron paso también a los militares y marinos quienes venían en camiones portando el blason característico del plan DN-III, emergencia, de la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina Armada de México, con mantas que rezaban Fuerza México, aclamados por los presentes, pero siendo las estrellas de esta parada los canes, esos perritos rescatistas, ángeles de cuatro patas, que integran los binomios tanto con agentes de las corporaciones policiacas como con elementos de las Fuerzas Armadas, quienes provocaron el júbilo de los asistentes morelianos. Los asistentes presenciaron también en ese mediodía el paso de los contingentes de alumnos y profesores de escuelas de educación superior, tanto privadas como públicas, como la Universidad Michoacana y los institutos tecnológicos. Así también desfiló la Cruz Roja y sus voluntarios y también los charros y las escaramuzas con su espectáculo de caballos bailarines y sus suertes charras. El desfile fue presenciado en Balcón Central por el gobernador Silvano Aureoles Conejo y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Aunque el funcionario federal se retiró poco antes de que terminara esta parada de poco más de dos horas de duración, en que desfilaron en total 3.463 alumnos, 550 policías de las diversas corporaciones y 442 elementos de las Fuerzas Armadas, el parte final indicó que todo transcurrió sin novedad. Teresa de la Torre, respuesta. Por su parte, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública aseguran que el saldo fue blanco durante este 30 de septiembre. El detalle con Jessica Aguirre. El secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, señaló que hubo saldo blanco a pesar del incidente registrado entre un grupo de charros con elementos policiales durante el desfile por el aniversario del 252 natalicio de José María Morelos en la capital michoacana. En la entrevista refirió que aún con este incidente se registró saldo blanco en los 113 municipios durante las festividades del 30 de septiembre en el estado de Michoacán, en donde rescató la participación cívica de mucha ciudadanía michoacana. De igual forma, indicó Corona Martínez que este grupo de charros no tenía participación ya que la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y el municipio fueron quienes tenían el registro de quienes participarían y este grupo no estaba dentro del orden del día. Asimismo, señaló el titular de Seguridad Pública que se intentó dialogar con estos jinetes, pero que se negaron y querían ingresar con una actitud que no era la más adecuada, ya que ellos cuentan con videos donde se muestra esa parte y no solo el zafarrancho que se está manejando en redes sociales. Jessica Aguirre, respuesta. En otros temas, al congelar la Secretaría de Educación en el estado las plazas, bueno pues déjeme decirle a usted que se ahorró 300 millones de pesos este año. Nos explica Tere de la Torre. Gracias al congelamiento de plazas estatales que ya no están siendo otorgadas en automático a normalistas egresados desde hace dos años, la Secretaría de Educación en el estado se ha ahorrado un monto de 300 millones de pesos al año. Así se está trabajando en la reducción del déficit presupuestal, dijo Alberto Frutti Solís, secretario de Educación. Esta medida se enmarca dentro de las medidas contenidas en la reforma educativa que está siendo aplicada en Michoacán. También señaló el funcionario que las jubilaciones con estímulo de parte de la dependencia han contribuido a este ahorro. Señaló también que a la fecha han sido evaluados 3.636 docentes michoacanos en el proceso de evaluación de desempeño de un universo total de 3.749 maestros michoacanos que es la meta y de la cual se tiene un cumplimiento del 98%. Esta prueba es una de las tres evaluaciones contenidas dentro de la reforma educativa y de acuerdo a lo que establece la Ley del Servicio Profesional Docente, señaló. También informó que se ha formalizado en este año la instalación de la Dirección Estatal del Servicio Profesional Docente y la Dirección de Formación Continua, instancias ambas que se han creado para dar apoyo y seguimiento a los procesos evaluatorios y formatorios de los profesores, dando cumplimiento a la citada reforma. El funcionario informó que a la fecha han sido asignados 2.300 docentes idóneos, es decir, que pasaron su evaluación y se han capacitado además a 3.000 maestros en su proceso de mejora en tan solo cuatro meses. Teresa de la Torre, Respuesta. Y ya que hablamos de educación, déjeme decirle que por enésima vez el SUEUM prorroga su huelga para el próximo 19 de octubre. Tere de la Torre con la información. Para el próximo 19 de octubre acordó prorrogar por enésima vez el SUEUM el estallamiento a huelga en la Universidad Michoacana, de acuerdo a la votación unánime obtenida en la Asamblea Sindical del mediodía de este lunes. Tras sesionar por poco más de una hora a puerta cerrada en las oficinas sindicales en reunión encabezada por su dirigente Eduardo Tenaflores, los empleados universitarios discutieron sus puntos de vista con respecto a la huelga que estallaría este miércoles 4 de octubre y para ejercer presión sobre rectoría Nicolaita a fin de que atienda la serie de violaciones contractuales de las que ha derivado este emplazamiento que hoy registra su segunda prórroga. Los agremiados aprobaron votar y conceder esta prórroga. Los SUEUMistas se atoraron justo en la discusión sobre estos puntos diferentes de vista al respecto en lo que fue el único punto de análisis y debate. Es enésima vez que el sindicato prorroga el estallamiento a huelga cuando ha tenido una fecha definida en las diferentes etapas en que ha interpuesto legalmente un emplazamiento a huelga por violaciones al contrato colectivo de trabajo. Teresa de la Torre, Respuesta. Y el día de mañana será el último intento entre rectoría y SUEUM para destrabar precisamente el estallamiento de esta huelga. Vamos con Teresa de la Torre. El rector de la Universidad Michoacana, Medardo Cerna González, confirmó que se reunirá este martes con el líder SUEUMista Eduardo Tenaflores en un último intento por destrabar el estallamiento próximo de la huelga en la Universidad Michoacana de acuerdo al emplazamiento del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana y dijo confiar en que con los avances que se han logrado entre las partes en las mesas que los equipos de trabajo han venido llevando a cabo se logre salir adelante y conjurarla en este año del centenario. Por lo pronto y por lo menos el día 15 de octubre, que es el aniversario de la Universidad Michoacana y cuando cumple sus 100 años de fundación, tendrá lugar la sesión solemne de consejo universitario en que se entregarán las preseas del doctor honoris causa, que son los máximos galardones que otorga la máxima casa de estudios, ya que no estallará la huelga este 4 de octubre. Cerna González señaló a Pregunta Expresa que se ha venido trabajando en los términos que permite la ley y sobre los asuntos inherentes a este emplazamiento, para lo cual se entregó ya la documentación de respuesta y reparación de las cláusulas violentadas del contrato colectivo que los empleados están exigiendo sean reparadas y motivo del emplazamiento a huelga. El jefe Nicolaita llamó a los sindicatos a ceñirse al marco de la ley, así como también lo hará la autoridad universitaria y lo está haciendo, pues los paros dañan a la institución y las tomas son una forma de violencia. El respeto, dijo, y el comportamiento civilizado debe ser lo normal y lo que prevalezca, refirió en breve entrevista, pues defender los derechos es necesario y es legal, pero siendo responsables con las obligaciones. Teresa de la Torre, Respuesta. El tesorero municipal de Morelia, Alberto Guzmán Díaz, aseguró que el ayuntamiento de Morelia tiene finanzas sanas para adquirir compromisos como la del proyecto de ciudad administrativa y el de luminarias. Aunque reconoció que el gobierno de Wilfrido Lázaro Medina dejó un buen panorama financiero para Morelia, destacó el tesorero el esfuerzo que se ha realizado hasta el momento para obtener más recursos propios. En ese sentido, detalló Guzmán Díaz que en septiembre del 2015 el municipio debía 380 millones de pesos en total, de los cuales 68 estaban comprometidos a proveedores y prestadores de servicios y 312 al pago de préstamos con tres bancos. Hoy en día, la deuda que paga puntualmente el municipio ha disminuido en un 40%, es decir que el municipio únicamente debe 40 millones a proveedores y prestadores de servicios y 187 millones de pesos a una sola financiera. Es importante mencionar que en este año se terminó de pagar la deuda con HSBC y que se logró la reestructuración de la deuda, por lo cual el municipio dejó de pagar mensualmente un millón 349 mil pesos, dinero con el cual Morelia tiene la alternativa de invertir. Carla Yala, respuesta. En más información, mire, el diputado Pascual Sigala le dice al edil independiente de Morelia que bueno, pues que no debe distraerse de sus actividades, pues hay muchos baches que tapar en esta ciudad capital. Vamos al detalle con nuestra compañera Alejandra Martínez. El diputado local de extracción perredista, Pascual Sigala Páez, llamó al presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a no distraerse en la efervescencia electoral y enfocarse a atender los problemas torales de la ciudad, tales como las vialidades. En un encuentro que sostuvo con los medios de comunicación en el primer cuadro de la ciudad, el legislador opinó en torno a la conformación de la ruta independiente por Michoacán, realizó el edil capitalino con exmilitantes de otros institutos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Cuestionado sobre sus intereses en el proceso electoral en curso, el diputado perredista no se encartó ni descartó para contender por un cargo de elección popular, pero dejó en claro que se mantendrán las negociaciones para la conformación del Frente Ciudadano por México. Aplaudió los avances que ha registrado dicho frente, que aglutinará a varias fuerzas políticas, tanto a nivel nacional como estatal, con la firma de diversos partidos como el Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano. Aseguró que tanto el Albiazul como el Aurinegro, así como el resto de las corrientes, lograrán fortalecer las coincidencias y eliminar las diferencias para presentar una propuesta en favor de la sociedad. Y el día de hoy rindió su informe de labores el presidente del Tribunal Electoral de Michoacán. Ahí estuvo Yasmín Ferreira. El presidente magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Rubén Herrera Rodríguez, rindió su informe de labores correspondiente a 2017 y refrendó que habrá justicia electoral en Michoacán. Destacó que el 90% de los fallos y resolutivos determinados por el tribunal se mantienen firmes. Solo el 10% se han caído debido a diferentes circunstancias, aunque principalmente ha sido por conceptos y aplicación de criterios. Ante consejeros y autoridades electorales federales y estatales, el presidente magistrado reiteró toda la disposición y apoyo del Tribunal Electoral a los órganos electorales para atender adecuadamente el proceso electoral en curso. Reiteró que el tribunal tendrá toda la capacidad para enfrentar el proceso electoral vigente. Rubén Herrera informó que hoy mismo quedará designado el nuevo presidente del Tribunal Electoral del Estado, mientras que el Senado de la República hace la asignación oficial. Destacó algunas cifras sobre los casos atendidos y resueltos durante estos nueve meses de su gestión y agradeció a su equipo de trabajo la dedicación y el esfuerzo. Yasmín Ferreira, respuesta. Bueno, y en entrevista el titular aseguró que no hay quejas hasta el momento por el proceso que, bueno, como usted recordará, inició los primeros días de septiembre. Vamos al detalle con Yasmín Ferreira. El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán no ha recibido hasta ahora ninguna queja respecto a actos anticipados de campaña a casi un mes de haber arrancado el proceso electoral 2018. El presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Rubén Herrera, informó que ningún partido político o ciudadanos han presentado denuncias. En entrevista reconoció que deja algunos asuntos pendientes, no más de siete, que tienen que ver con cuestiones en los municipios o de paridad de género. Luego de rendir su informe anual al frente de la presidencia del Tribunal Electoral del Estado, Rubén Herrera informó que en las próximas horas se definirá el nuevo presidente provisional y, aunque no confirmó quién podría ser, no descartó a sus compañeros Ignacio Hurtado y Homero Baldovinos. Finalmente reiteró el compromiso del Tribunal para con la justicia electoral del Estado, con miras al próximo proceso electoral. Yasmin Ferreira, respuesta. Por su parte, el titular del INE en Michoacán, bueno, pues informó que no hay candidatos independientes registrados hasta el momento y, bueno, pues quedan pocos días para que lo hagan de, pues, interesarle a alguna ciudadana o alguna persona a ser candidato independiente. Yasmin Ferreira con la información. Hasta el momento el Instituto Nacional Electoral en Michoacán no tiene ningún registro formal de solicitudes para buscar candidaturas independientes con rumbo a las elecciones de julio próximo. El vocal del Instituto Nacional Electoral en el Estado, David Alejandro Delgado Arroyo, informó que solo un personaje tiene inquietud al respecto, más no ha entregado documentos o solicitado el registro oficial. El experredista Uriel López habría buscado algún acercamiento para la candidatura a la senaduría, pero nada concretó. A unos días de que venza el plazo para hacer el registro de la manifestación de intención, Ciudadanos sin Partido o aquellos que busquen la vía independiente no han hecho ningún registro. Explicó que para candidato independiente a diputado federal vence este miércoles a senador el viernes y a presidente de la República el día 8 de octubre. Rechazó que la falta de participación de independientes obedezca a lo engorroso y difícil que resultan los trámites para lograr ser candidato bajo esa figura electoral. Incluso aquellos que pretendan impugnar la parte de los trámites ha vencido ya. Recordó que los requisitos para un independiente son acta notarial constitutiva de alguna asociación civil que lo respalde, el RFC ante el INE y la apertura de una cuenta bancaria. Yasmín Ferreira, Respuesta. Pasamos al comentario de nuestro director general Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal amigos? Estaban un cordial saludo en este lunes y aprovecho por supuesto para desearles una excelente semana, esta que inicia laboralmente hablando el día de hoy. Bueno, pues ayer, ayer domingo se hizo circular una misiva muy interesante que firmaron el gobernador de Michoacán, Silvano Orioles, el ex gobernador de Puebla y panista él, Rafael Moreno Valle, y la esposa de Felipe Calderón, es decir, ex primera dama del país, Margarita Zavala, en esta misiva que se hizo llegar a los líderes nacionales del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Como ustedes saben, estos partidos conforman un frente nacional de cara a las elecciones del 2018. En esta misiva, Aureoles, Moreno y Zavala lo que plantean es la exigencia de que las candidaturas, particularmente la candidatura presidencial de este frente, pues no sea decidido ahí en una comida, en una cena con unos tequilas ahí de por medio entre los tres dirigentes de estos partidos, como hasta este momento se ha ido perfilando todo, es decir, Alejandra Barrales, lideresa del PRD, Ricardo Anaya del PAN y Dante Delgado, el dirigente o dueño de Movimiento Ciudadano, pues han acordado entre ellos ahí la ruta, los criterios, el perfil, prácticamente no lo comparten, digamos, con el resto de sus respectivos partidos, entre ellos, pues han delineado todo y bueno, pues claramente también lo que es un hecho es que si por ellos fuera, pues Ricardo Anaya sería el candidato presidencial del frente, Alejandra Barrales sería candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México y seguramente Dante Delgado, pues una especie como de secretario de Gobernación en un eventual gobierno que, si es que gana, pues este frente a la elección presidencial. Hasta ahorita, claramente así se han distribuido el pastel. Lo que Silvano Orioles, Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle están planteando, pues es que no está tan fácil para ellos, que tendrán que llamar, organizar a una elección donde participen todos los que quieran ser nominados para esta posición de candidato a presidente por este frente y que sea una consulta o una elección abierta entre todos los ciudadanos en este país, quién es la que defina cuál de todos los aspirantes, pues debe ser el candidato presidencial. La verdad es que suena mucho más sensato y democrático el planteamiento hecho o formulado ayer domingo por estos tres personajes que la ruta dictatorial, autoritaria, que parecen ir perfilando Barrales, Anaya y Delgado. Esto puede generar un choque, por supuesto, porque esta misiva de ayer es de gente con peso en sus respectivos partidos y, por supuesto, esto marca un freno para las aspiraciones de ese triunvirato que traen ahí Anaya, Barrales y Delgado y por fin alguien les pone un alto en el camino. Me parece que de manera mucho más sensata que la ruta que se llevaban originalmente. Habrá que ver hasta dónde esta misiva, este planteamiento de anoche, de ayer domingo, pues puede generar inclusive una confrontación dentro de este frente, que en todo caso será preferible siempre la vía democrática a la ruta autoritaria y vertical como la que pretenden imponer claramente, repito, los líderes de estos tres partidos. Veremos hasta dónde, pues, tiene eco, creo que lo va a tener, pero sobre el tiempo lo dirá, esta exigencia, este llamado que hacen Aureoles, Moreno y Zavala el día de ayer domingo y, por supuesto, lo seguiremos comentando con todos ustedes. Es cuanto, buen lunes, buena semana. En otros temas, mire, el día de hoy hubo sesión de Cabildo y ahí estuvo Carla Ayala. El gobierno del estado canceló la rehabilitación del puente de la salida Quiroga y el complemento de banquetas del parque lineal en Morelia. Por eso, el ayuntamiento tuvo que reprogramar la partida de obras debido a que ya no tendrá dos millones de pesos en este 2017. Informó el secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental, Antonio Plaza Urbina, que no hay problema porque el ayuntamiento de Morelia reservó 15 millones de pesos para el centro de la ciudad, 9 para el rescate de espacios públicos y 16 para las obras de conectividad en lugares donde hay rezago social. Cabe destacar que la modificación y reducción líquida del programa anual de inversión 2017, así como la solicitud de modificación y reducción líquida al presupuesto de ingresos y egresos de este ejercicio fiscal, fueron autorizados por mayoría en sesión extraordinaria de Cabildo. Carla Ayala, respuesta. También en la sesión del Cabildo Moreliano, bueno, quedó de manifiesto que el ayuntamiento desconocía que el parque lineal estaba mal hecho. Esto después de iniciar la obra, así lo aseguró Antonio Plaza. Carla Ayala con información. Aunque el parque lineal está bien hecho, el diseño del mismo tuvo modificaciones porque estaba deficiente, comentó el secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental, Antonio Plaza Urbina. En entrevista, Plaza Urbina explicó que las deficiencias eran vicios ocultos que no podían valorarse por simple recepción de la información. Tal es el caso de la mecánica de suelos, donde se contrató un externo, ya que el municipio no cuenta con el equipo técnico ni con expertos para realizar la evaluación. Por lo anterior, el ayuntamiento de Morelia demandará a la empresa para que pague los daños y perjuicios que haya causado. Asimismo, la tesorería activó la fianza del proyecto, el cual tuvo un costo de 7 millones de pesos en su diseño. En ese tenor, el tesorero municipal Alberto Guzmán Díaz indicó que hasta el momento el gobierno que encabeza Alfonso Martínez Alcázar tiene en proceso 20 expedientes por activación de fianzas en obras, de las cuales 4 ya dieron en positivo, que corresponden a 2 millones de pesos. Carla Ayala, respuesta. Por otro lado, también confía el Ayuntamiento Independiente de Morelia en que los legisladores aprueben las modificaciones que se le hicieron al presupuesto de Ciudad Administrativa. Y comandancia, pues se encuentran en el mismo lugar, en la Oquera, la vieja central camionera. Vamos al detalle con Carla Ayala. El tesorero municipal de Morelia, Alberto Guzmán Díaz, dijo estar confiado de que los diputados autorizarán el proyecto de Ciudad Administrativa de Morelia, mismo que ya fue analizado y que por cuestiones de reformas tuvo que ser armonizado. En rueda de prensa, el funcionario explicó que cuando el Congreso del Estado autorizó el decreto por el cual el Ayuntamiento pidió una línea de crédito de 15.6 millones de pesos correspondientes a tres meses de pago por el Complejo de Manantiales y la Antigua Central de Autobuses, mismo que fue concedido el 18 de noviembre del 2016. En ese entonces no estaba vigente la reforma de la Ley Disciplinaria Financiera, la cual fue aprobada en el Pleno de la Cámara de Diputados el pasado 3 de diciembre del mismo año. Es de recordar que el dictamen de dicha ley contempla diversos mecanismos que resultan novedosos para el manejo responsable de la deuda. De ahí que las entidades y los ayuntamientos deberán especificar el destino de los recursos, refinanciamiento y contar con la aprobación de dos terceras partes del Congreso local. Para contratar bajo el esquema de la Ley de Organización Público-Privadas, el Ayuntamiento de Morelia está obligado a especificar y detallar la inversión pública productiva realizada, la cual fue adherida al dictamen del Proyecto de Ciudad Administrativa de Morelia, documento que el municipio entregó a los legisladores y sigue en espera de su autorización. En ese sentido, el tesorero constató que, dadas las finanzas sanas del municipio, Morelia puede pagar 5 millones de pesos mensuales durante 10 años, que durará el contrato con la empresa que gane la licitación. Carla Yala, respuesta. En otros temas, el día de hoy se inauguraron las nuevas oficinas de la Dirección de Atención Física y Psicológica y Psicológica, así como de la Coordinación de Equinoterapia, esto de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, y ahí estuvo Jessica Aguirre. Se realizó la inauguración de las nuevas oficinas de la Dirección de Atención Física y Psicológica y de la Coordinación de Equinoterapia pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública, por parte del titular de la dependencia, Juan Bernardo Corona Martínez. En ese sentido, Corona Martínez señaló que ellos se encargarán de dignificar todas las instalaciones en donde laboren los policías pertenecientes a su secretaría, para que dichos elementos realicen de mejor manera su trabajo, que es el cuidar de la ciudadanía. Cabe destacar que en dicho evento estuvo presente el arzobispo de Moreria, Carlos Garfías Merlos, quien dio la bendición al nuevo inmueble en donde trabajará personal policial. Por su parte, la encargada de la Coordinación de Equinoterapia, Verónica Maltrana Cortés, indicó que actualmente se atienen a 30 niños con equinoterapia y se está viendo cómo remodelar las instalaciones para que se logre atender a 73 niños que padezcan parálisis cerebral, traumas cráneo encefálico, síndrome de Down, autismo y síndrome de Aspenger. A sí mismo señaló que se invierten cerca de 35 mil pesos al año en cada niño, ya que cada terapia cuesta 350 pesos y se realizan dos por semana. De igual manera, Raquel Zacarías Chávez, encargada de la Dirección de Atención Física y Psicológica, señaló que en su área se atienden a los familiares y al propio personal policial en cuestión de atención psicológica, física y de servicios de abogacía que se requieren por parte de los elementos policiales, además de que son el área encargada de avisar y atender a los familiares de elementos que llegan a perder la vida en desarrollo de su labor y se encargan también de la reconstrucción del tejido social en las comunidades modelo. Jessica Aguirre, respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Camina. Disfruta. Observa. Nuestros espacios públicos son marco de historias, de conversaciones. En ellos surge la vida social y comercial. Morelia pronto será una ciudad con más y mejores condiciones en el espacio abierto para recorrerla y apreciar, al paso, las cientos de historias que se tejen en sus aceras. Camina a tu ciudad. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. En Michoacán, inversión histórica en obra pública. Reconstruimos la red carretera estatal. En 105 municipios realizamos 192 obras públicas. Transformamos el libramiento de la capital michoacana en un circuito interior de movilidad continua. Además, se moderniza el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia. E inició la construcción de la primera etapa de la ciclopista Morelia Pátzcuaro. 2016. Un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.